Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias, Bárbara. Queridos colegas, amigos, amigas españolas, europeos, iberoamericanos, para terminar el menú de esa mañana, un menú muy rico, muy rico de ideas, de compromiso, de compromiso junto. Una mesa redonda, seguro que será muy inspiradora. Para terminar, después una conferencia comprometida de nuestro amigo Guillermo de Oliveira Martín, muy estratégico, una conferencia muy estratégica, con una visión profunda humanista. La Europa, el mundo, necesita esa visión y ese compromiso humanista. Después una mesa rotonda, muy inspiradora, muy apetizante, con el sonido justo de la música, con gustos, tantos gustos de mestizaje cultural en Europa, en Iberoamérica, en todo el mundo. Un valor extraordinario de conservar y de celebrar. Una mesa rotonda, con un título, patrimonio, nuevo paradigma de calidad de vida. Convenio de Faro, siempre citado. Durante ese congreso, un documento de Faro, un verdadero faro para nuestra acción. El convenio de Faro, en su preámbulo, en artículo 1, primero artículo, en artículo 8, habla de patrimonio como resorcia de calidad de vida, de desarrollo sostenible y calidad de vida. Es una noción muy central en el convenio de Faro. No puedo no hacer un homenaje a dos padres espirituales de ese documento. Un padre es con nosotros, Guillermo, gracias a ti y a todos que han trabajado por ese resultado. Tú eres no solo un padre espiritual, escritor y un gran comunicador. El convenio existe, pero debemos comunicar, movilizar, gracias a Guillermo. Pero hay otro padre espiritual que no es físicamente con nosotros, pero en su corazón, en mente, con nosotros, José María Balécer. Un grande, grande europeo. Y uno de los padres fundadores de Sipania Nostra, monsieur patrimonio cultural de l'Europe. Y para mí, un gran mentor, un modelo, un ejemplo. Y ahora un amigo para nuestra lucha y movilización común. Yo hago la moderación no solo como secretaria general de Europa Nostra, muy feliz que seamos siempre junto, que España Nostra, Europa Nostra, desde hace casi 50 años. Pero aunque aún, no, aún, como líder del consorcio de European Heritage Hub. La gente pregunta siempre, ¿qué es European Heritage Hub? Guillermo dice, ¿para qué? ¿Para qué European Heritage Hub? Hoy, a Santiago de Comostela, me dijo, ¿qué pasa hoy, ayer, hoy, mañana, aquí, en Santiago de Comostela? Eso es the European Heritage Hub in action. Los partners, Hispania Nostra, Centro Europeo de la Música, Gulbenkian Foundation, mañana World Monument Fund, y todos los presentes. Eso es, ¿para qué el UHAB? Para construir puentes, para construir sinergias, movilizar, divulgar, dialogar, cambiar el paradigma y hacer presión juntos, ejercer, ejercer, presión juntos sobre los cargos políticos a todos los niveles. Eso es la razón de ser y una ambición con esa mesa rotonda y todas las otras, es una contribución a esa movilización gracias a todos los partners, a todos vosotros, para esa contribución. Hablamos de calidad de vida, con tres ponientes eminentes, calidad de vida, y hoy se habla no solo de calidad de vida, de bienestar, y se habla aún del ruolo de patrimonio para la salud, la salud individual, mental y física, pero para la salud de la sociedad, como Guillermo ha presentado. Y se habla de esos valores éticos, estéticos, ecológicos, que son un verdadero vínculo social a todos los niveles. Estamos muy contentos y muy felices de esa presencia, no solo de España, de Europa, pero de Iberoamérica. Es un mensaje muy importante que este European Heritage Hub no es una fortaleza isolada del resto del mundo, es un hub, una construcción con ventanas y con puertas muy abiertas. Ese puente que hacemos aquí con Iberoamérica es estratégicamente muy, muy importante. Eso es de palabras de introducción. Tempo para los ponientes. Empezamos con un representante eminente de España Nostra, vocal de la Junta Directiva, investigador científico del Consejo Superior de Investigación Científicas y en España, muy importante, director de la Cátedra del Español y la Hispanidad de las Universidades de Comunidad de Madrid. Manuel Lucena Giraldo. Gracias, Manuel, para aportar la hispanidad a la Europa y al mundo. Muchísimas. Necesitamos esta dimensión. Muchísimas gracias. Bueno, yo me siento aquí como un poco juez y parte y en ese sentido, ante todo, quiero agradecer, como miembro de la Junta Directiva de Hispania Nostra, esta oportunidad de comentar. También como investigador del CSIC, en particular, una serie de aspectos vinculados con una percepción que yo diría tiene que estar anclada en la primera globalización de todo aquello que estamos hablando. Por eso me gustaría empezar muy rápidamente con una mención a un gran historiador español, catedrático de Historia Medieval, José Enrique Ruiz Doménec. El profesor Ruiz Doménec, que fue uno de los cinco expertos historiadores europeos que en la década de los 90 fue elegido para trabajar en una historia común de Europa, nos contó en un curso que tuvo lugar en la Méndez Pelayo de Santander en julio del año pasado, cómo en realidad la experiencia imperial europea había que enmarcarla en la transición de la huella al patrimonio. La huella tenía que ver con el vestigio, tenía que ver con todo aquello que aparecía por todas partes, de lo cual podemos ser o no conscientes, y el patrimonio, en cambio, tenía que ver con aquello que trabajábamos para hacer nuestro. Han dicho cosas muy apasionantes esta mañana. Aquello que nos identifica, que nos otorga valor, que nos da un punto de vista en la globalización. A mí me parece muy importante, visto desde el otro lado del Atlántico, trabajar en esta dirección. El patrimonio es un viaje, es el resultado de todos los viajes. Tiene que ver con nuestros tránsitos en la globalización. Sabemos ya lo suficiente de la globalización. Lo primero es que o es cultural o no es globalización. Y lo segundo tiene que ver, seguro, con que el patrimonio es una pieza fundamental. La huella y el patrimonio de todo aquello que define estos tránsitos globales. Otra palabra que se ha mencionado mucho esta mañana, la palabra mestizaje, me parece una palabra crucial, que tiene que ver con esta evidencia, estamos en España, estamos en Galicia, en Santiago de Compostela, de cómo se configura esa realidad. Se ha mencionado la palabra barroco, pero me gustaría recuperarla. El barroco global es aquello que nos han contado y que nos hemos contado durante todo este tiempo. Tiene que ver con el resultado agregado, inesperado, inventivo, flexible de la interacción de todas las culturas globales, euroasiáticas, africanas y, por supuesto, de otras procedencias. El problema que tenemos es que nos lo han contado desde un punto de vista de historia nacional y nacionalista. Y estamos, lo siento, en un momento post-nacional. Un momento europeo, por definición, es un momento post-nacional. Y en ese sentido, nos lo recordaba también el profesor Ruiz Domenech, es en esa perspectiva donde podemos pensar otras perspectivas. Salir de la zona de seguridad. El patrimonio nos obliga a salir de estas narrativas autorreferenciales que pueden tener que ver con las políticas de la identidad, mal asunto, o que pueden tener que ver con la religión laica de la globalización, sin más, como máximo mal o como máximo beneficio. Nosotros estamos, realmente, creo yo, en otra cuestión. Por eso, creo que pensar el patrimonio como nuevo paradigma de calidad de vida tiene que ver, sobre todo, con superar dos grandes estructuras conceptuales heredadas por otra parte del siglo de las luces. La primera tiene que ver con que, en realidad, no estamos en un mundo con centros y periferias. Nos pesa esa verdad cansada que diría George Steiner. Todo es centro y todo es periferia en un mundo en globalización. Yo diría, querido Juan Guillermo, estuvimos en Cartagena en enero hablando sobre esto, sobre el patrimonio en Colombia, afortunadamente. Y, por lo tanto, hay que deslocalizar todo tipo de apreciaciones a la hora de entender qué es lo que nos está contando el patrimonio. Que, por supuesto, no tiene que ver con las genealogías, que tiene que ver con las mezclas, las procedencias y con las interacciones. Y me atrevo a decir, como historiador de los siglos de la edad moderna, es que si no, no estaría allí. Me atrevo a decirlo también desde ese punto de vista. Lo otro tiene que ver, obviamente, con que el patrimonio no cuenta nada referente a una historia evolutiva. Y también nos lo han contado así y nos lo siguen contando así. Como en el viejo chiste de Brasil, para justificar los problemas institucionales. Brasil es el país del futuro y por siempre lo será. Te lo dicen con humor carioca. Bueno, pues, evidentemente, la tendencia evolutiva, que es hostil a la integración de la diversidad, que es jerárquica, que constituye una geografía, una topología del mundo, que simplemente nunca ha funcionado. Pero ahora funciona menos todavía. Podríamos hacer aquí un chiste mecánico de coches, casi podríamos decir. Evidentemente, no nos sirve para entender cómo funciona el patrimonio con un nuevo paradigma de calidad de vida. Por supuesto, lo que propondría tiene que ver con, bueno, pensar el sur desde el sur y en el sur. El sur de Europa. Estamos en el sur de Europa o estamos en el norte de Europa o estamos en el centro de Europa. Estamos en todas partes. Y yo creo que, en ese sentido, de nuevo, este peso de las mitologías decimonónicas y las naciones nacionalistas, yo creo que no sirve para evocar estrategias adecuadas y protocolos de trabajo en el mundo de la globalización. En segundo lugar, desde luego, desde el mundo académico, inevitablemente tenemos que hacer un cuestionamiento de nosotros mismos cómo nos gusta crear categorías. Querido Felipe, si todo es patrimonio, resulta que nada es patrimonio al mismo tiempo. La hipertrofia de las especializaciones seguramente nos impide ver aquello que otras personas, otras culturas, otras geografías están viendo allí. Y lo que vemos, desde luego, al menos en parte, se ha mencionado también el término patrimonio común varias veces, me parece muy importante, tiene que ver con este horizonte postimperial, postnacional y global. Asumiendo que la globalización en realidad es muy antigua, es tan antigua como nosotros. Somos nómadas desde hace millones de años, como mínimo centenares de miles de años en permanente movimiento. Y quizás ahí, en ese sentido, bueno, en la primera globalización, estamos en España, estamos junto a Portugal, evocar que la primera estructura política de la historia del mundo es la monarquía de los Felipes, es la monarquía hispano-portuguesa, es muy importante. Y es una experiencia de inserción, me ha parecido apasionante la presentación que ha hecho de Perú y del Museo Larco, creo que estaba todo ahí perfectamente formulado. Bueno, pues evoca una manera de construir redes de globalización que, por las circunstancias que han sido, y tiene mucho que ver con el mestizaje, obviamente, y con la negociación y con la flexibilidad y con lo indeterminado de los acontecimientos humanos, acaba produciendo un tejido de permanencia. Y la última cuestión que yo querría señalar para agotar mi tiempo, tiene que ver con una frase que escuché, Juan Guillermo, quizás la recordarás en enero pasado en Cartagena, ¿no? Bueno, tuvimos un acto vinculado con la cooperación española, con el patrimonio de Cartagena, con las fortificaciones, las iglesias, los fuertes, con la huella imperial española, que es una huella, el imperio español es un imperio de ciudades. Y la frase que escuché y que comentamos mucho fue una frase de alguien que dijo, no solo que vengan turistas, sino que vengan turistas con plata, que vengan turistas con dinero. Bueno, había una postura nada estética, era una demanda, era una petición muy claramente formulada para, bueno, pues un turismo de valor añadido, un turismo que sea capaz de, se ha mencionado también muchas veces, de contar a los locales, bueno, qué es aquello que hay ahí, pero también a partir de una percepción diferencial en la cual la creación de capital, de capital humano, de capital social, de relación, pasa indudablemente por procesos educativos. Eso lo sabemos también perfectamente. Pero creo que hay que abrir esa brecha y mirar las otras Europas y las otras Américas. Quizá, y esto es lo último que quiero plantear, entender, aceptar con total normalidad, que Europa en realidad comienza su proceso de metropolización, de influjo americano, asiático y africano mucho antes de lo que, de nuevo, las historias nacionales y nacionalistas contaron. En Europa estamos, afortunadamente, hace muchos miles de años, contaminados de mestizaje. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias Manuel, y este mensaje es fundamental, la globalización es cultural o no es. Pero eso es el problema, la última globalización, la cultura, el aprocho de la cultura, no era el aprocho de diálogo, de respeto, de cultura diferente. Eso es un mensaje muy, muy importante. Y gracias a ese libro, el último libro, escrito con Felipe Fernández Armesto, Un imperio de ingenieros. Se habla demasiado de imperios políticos, pero no de imperios, de ingenieros, de artistas. Pero ese imperio es un imperio de cambio, en un imperio donde centro y perifería son en todas las partes. Querido Felipe, vamos a tener al menos una lectora de nuestro libro. Este es un momento importante. Un poquito de publicidad. Gracias. De España pasamos a una grande campeona, se dice campeona, de patrimonio cultural de Europa. Mertil Rosler viene de Alemania, es una europea, pero, como yo digo, es Madame Patrimoine Mondial. Mertil trabajó durante 30 años en diferentes programas de la UNESCO. El último cargo era directora del Centro de Patrimonio Mundial. Una persona muy importante y muy comprometida por ese nuevo paradigma, ese nuevo paradigma por la salvaguarda del patrimonio mundial, un patrimonio común en Europa y en el mundo. Pero es aún investigadora en geografía, planificación, historia institucional y especialista en paisajes culturales, relaciones, naturaleza y cultura. Ese lugar es muy, muy, ¿cómo se dice? Es muy fitting para ti, Mertil, gracias por tu liderazgo y por tu role model. You're a role model for many people. Mertil, ¿el nuevo paradigma es una utopía? Utopía es una realidad cuando se habla de patrimonio mundial o patrimonio común. Muchas gracias, Snechka. Hemos trabajado mucho conjunto, 20 años, 25 años. Y muchísimas gracias a España Nostra por su invitación a este congreso muy importante. La calidad de vida, hay muchos aspectos de la calidad de vida, el acceso y la participación en la cultura, así como las relaciones con el patrimonio y los espacios y el medio ambiente. El patrimonio afecta numerosas áreas de nuestra vida, como la satisfacción individual, el autodesarrollo, la construcción de identidad, el sentido de pertenencia, el sentido de seguridad, el placer estético, hemos hablado de esto, la educación también, la socialización de los individuos y la construcción de la sociedad. Y la investigación centrada en el patrimonio y la calidad de vida y bienestar comenzó hace solo par de años, como el curso de ICROM sobre patrimonio, sostenibilidad y bienestar en 2019. Fundamental fue un enfoque transdisciplinario que partiera de sectores ajenos al patrimonio cultural y la conservación del patrimonio para incorporar las ideas más recientes sobre el desarrollo y bienestar humanos. Una pregunta clave es, ¿qué significa patrimonio? El patrimonio abarca muchas cosas, se trata de nuestras raíces, por supuesto, pero también incluye educación cultural y experiencias personales. En mi caso, mi herencia y especialmente mi trabajo sobre el patrimonio mundial durante 30 años han molado mi comprensión del mundo, los valores y objetivos. Es especialmente maravilloso para mí estar en el casco antiguo de Santiago de Compostela, la ciudad patrimonio de la humanidad y meta suprema para incontables miles de peregrinos que convergieron allí desde toda Europa y lo largo de Edad Medida. La ciudad es el punto final de las numerosas rutas para Europa, una red de rutas de peregrinación cristiana, un sitio serial con diferentes componentes y transnacional inscrito en la lista del patrimonio mundial en 1993. Los peregrinos vienen de más allá de España y Francia, por ejemplo, de mi ciudad natal, Speyer, en Alemania, cuya catedral es otro sitio de patrimonio de la humanidad. Y he participado en una película hace algunos años en Japón con NHK, una película sobre las rutas de Santiago de Compostela y las rutas en Japón sobre el Key Mountains, Key Mountains Pilgrimage Routes. Y creo que es importante, es un vehículo definitivo de quienes viven las rutas. Caminar por la ruta puede ser por razones espirituales o no, pero todas las personas que viajan forman un vínculo único y desarrollan experiencias que a menudo cambian su vida. Y también una calidad de patrimonio. Esta es parte de experimentar el patrimonio y mejorar la calidad de vida. Los impresionantes paisajes de Francia y España, el rico patrimonio histórico y cultural a lo largo de la ruta y las experiencias físicas y espirituales, es un entorno especial. Y esta es una foto de la ruta de Santiago. Hay otra faceta de este patrimonio. El Camino de Santiago ha sido un lugar de encuentro y diálogo cultural constante entre los peregrinos y comunidades locales. También fue un importante eje comercial para la difusión del conocimiento, apoyando el desarrollo económico y social a lo largo de sus itinerarios. De hecho, es el registro material más completo de todas las rutas de peregrinación cristiana, con edificios de iglesia y estructuras de ingeniería civil. También representa una parte crucial de la herencia cristiana de Europa, que es parte de la historia europea y para muchos a la identidad. Es un conjunto de patrimonio construido en constante evolución de importancia histórica dentro de paisajes naturales excepcionales, así como un rico patrimonio cultural inmaterial. Vemos lugares de culto, hospitales, puentes, así como patrimonio inmaterial en forma de mitos, legendas y canciones, hemos hablado de la música, que están presentes a lo largo de los caminos de Santiago. Este año celebramos los 20 años de la convención, convenio para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, de 2003, y el año pasado, el 50 aniversario de la Convención del Patrimonio Mundial de 1972. Dentro de dos años, veremos la Convención sobre el Valor del Patrimonio Cultural para la Sociedad, la Convención Convenio de Faro, celebrando su viguésimo aniversario. Este es a menudo un momento de reflexiones para abordar mejor los numerosos desafíos que enfrentamos, incluye, por ejemplo, el sobreturismo, overturismo, el cambio climático y otras puntas. Para muchas personas, el patrimonio mundial hasta el patrimonio vernáculo de nuestras ciudades y pueblos es un paraíso salvo, un lugar donde pueden desarrollar y valorar el pasado para encontrar un futuro sostenible y sólido dentro de las comunidades. Esto puede ayudar mucho a abordar la creciente crisis, desde el cambio climático hasta la pérdida de la biodiversidad, desde la contaminación hasta la seguridad alimentaria, pero sobre todo los crecientes conflictos y guerras en Europa. En la reciente reunión en Venecia, organizada por Europa Nostra sobre reimaginar el antropoceno, poner la cultura y el patrimonio en el centro de la acción climática, y vamos a hablar de un apel de Europa Nostra, una llamada a la acción. Sí, el representante de la Unión Europea está aquí en Santiago en este momento, en el Paradoa, mencionó un ejemplo clave de la colaboración patrimonial en Europa frente al cambio climático, el arte de los muros de piedra. Es una foto de Italia, los muros de piedra seca que se refiere a los conocimientos técnicos relacionados con la realización de construcciones de piedra. Las estructuras de piedra seca se encuentran partidas por la mayoría de las zonas rurales en Europa y han modelado numerosos paisajes, configurando diversas formas de vivienda, ganadería y agricultura. Ilustran las prácticas utilizadas por la gente desde la prehistoria para optimizar los recursos naturales y humanos locales. Las piedras secas desempeñan un papel vital en la prevención de inundaciones y avalanchas y en la lucha contra la erosión y la desertificación de la tierra, mejorando la biodiversidad y creando condiciones microclimáticas adecuadas para la agricultura. Las estructuras de piedra seca se realizan en perfecta armonía con el medio ambiente y esta técnica y patrimonio vivo tiene que ver con las personas, la resiliencia y el conocimiento transmitido de generación en generación. Actualmente, el arte de la construcción en piedra en seco, sus conocimientos y técnicas, está incluido como elemento en la lista representativa de la Convención de la UNESCO de 2003 sobre la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de ocho países, incluido España y especialmente Galicia. Y vamos a ver, al año próximo, probablemente 13 países. Participa en el Congreso Internacional sobre la Piedra Seca en octubre de 2023 y puede confirmar que este conocimiento es crucial para abordar el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y la gestión del agua. También se encuentra entre las formas de construcción más sostenibles y el material se puede seguir utilizando sin motero ni cemento y, lo más importante, sin desperdicio. Tuve el placer de conocer a Martí Atisari. Murió en octubre, expresidente de Finlandia, premio Nobel de la Paz y personal de las Naciones Unidas, que acaba de fallecer. Fue uno de los pocos que entendió desde el principio que su trabajo por la paz internacional no era posible sin considerar la cultura y el patrimonio. Celebramos juntos, y esta foto es, celebramos juntos la inscripción del arquipélago de Kvaken como patrimonio de la humanidad. Es un sitio transnacional con la sueca. Comimos sopa de pescado con 900 habitantes locales. Vimos una obra de teatro preparada por la comunidad donde presentaron su comprensión de su patrimonio y explicaron por qué fue reconocido como patrimonio mundial. Y tuvimos grandes intercambios. Aprendí mucho durante este viaje que quiero compartir con ustedes, que tiene mucho que ver con la Convención de Faro. Derecho, Humanos y Democracia, Vivir en Paz, su famoso dicho, la paz es una cuestión de voluntad, una comprensión más amplia del patrimonio en la sociedad. No son los objetos y los lugares en sí los que son importantes, son las personas las que dan significado y dan valores a lo que estos lugares representan. Hay que trabajar sobre el terreno para lograr un cambio positivo, hacer hincapié en el patrimonio comunitario y los principios de responsabilidades repartidas. Esto conduce a formas creativas de desarrollar y gestionar los bienes del patrimonio comunitario con la sociedad civil en su centro. Estas acciones concretas también permiten que las instituciones, por ejemplo, UNESCO o Consejo Europeo, los ONG, como Europa Nostra y como LUCN, investigaciones universitarias y comunidades se unan para presentar ejemplos de una sociedad que queremos construir, de convivencia en paz, en un entorno saludable que proporcione la base para una nueva calidad de vida, nuevas dinámicas sociales, culturales y económicas. En conclusión, está bastante claro que la cultura y el patrimonio son medios para fomentar la identidad, la pertenencia, la calidad de vida. Sin embargo, existen muchas amenazas, incluidas las diversas crisis en curso, el cambio climático y el sobreturismo. Estamos aquí también para celebrar 70 años de Europa Nostra, el trabajo de España Nostra, los logros que tenemos con diferentes marcos legales a nivel global y europeo. Estamos aquí para promover una comprensión más amplia del patrimonio y su relación con las comunidades y la sociedad. Los lugares patrimoniales son importantes por los significados y usos que la gente les atribuye y los valores que representan. Ahora es el momento de debatir el fomento de la implementación de nuestros instrumentos y herramientas entre todos los actores y unir fuerzas para abordar la creciente gestión de crisis. Muchas gracias. Gracias, Mechthild. Manuel ha dicho patrimonio en un viaje, un camino. Gracias, un viaje, un camino muy rico, con mensajes muy claros. Tenemos muchos instrumentos, muchos documentos, muchas llamadas de la elección, pero hoy debemos concentrar las esfuerzas a la implementación. Un compromiso junto, fragmentado, si hacemos esa implementación de una manera fragmentada, no es fácil. Junto, menos difícil. Gracias por la mención de esa llamada global, mundial a la acción, esta relación muy importante entre la cultura y la acción climática. Tras un mes, todos los poderes políticos y económicos del mundo serán reunidos en Dubái, en el COP28, pero la buena noticia, aún los representantes del mundo del patrimonio y del mundo del cultura serán presentes en Dubái. Yo, la representante, con una serie de colegas, para aportar ese mensaje. Es una llamada de acción que todos vosotros, como organizaciones o individuales, es posible firmar. Espero que Bárbara, si posible, enviar a todos los participantes ese documento, y con una invitación, junto con Mertil. Mertil fue la tercera persona individual que ha firmado. Es importante, importante decir que la cultura es parte de la solución. No es solo amenazada, es parte de la solución. La acción climática, otras cosas, sostenible, cohesión social y la paz. Eso es un mensaje muy importante de Guillermo. Esa movilización, unificación de fuerzas, para nosotros, Europa Nostra, Sociedad Civil, nacidos en 1963, pero pienso que Icomos, ¿65? ¿Icomos? ¿65? ¿65? Entonces, el exceso periodo de la movilización de profesionales de patrimonio cultural, la creación de una red poderosa, se puede decir, fuerte, fuerte e importante a través del mundo. María Gabriel Santibáñez, la presidenta de Icomos Argentina, un país importante, es una organización importante. María Gabriela, es una arquitecta por la Universidad de Mendoza, y cursó la maestría en Historia de la Arquitectura y Urbanismo Latinoamericanos. Ni como sean que, miembro del Comité Científico Internacional de Países Culturales, Mertil ha hablado de países muy culturales, y del Comité Internacional de Turismo Cultural. María Gabriel, muy importante, la voz de Iberoamérica en esa movilización para la calidad de vida, una nueva calidad de vida, Mertil ha dicho que es una nueva calidad de vida. Bueno, muchas gracias, y en el día de ayer, que me tocó también participar, agradecí a los organizadores, pero hoy creo que también corresponde felicitarlos por la convocatoria que han logrado, y por reunirnos desde tan diversas procedencias en esta conversación, en este intercambio, que nos va a permitir, sin dudas, lograr beneficios a futuro en torno a este cambio de, o en esta búsqueda de calidad de vida en torno al patrimonio. Cuando me invitaron a esta mesa en particular, pensé cómo abordar justamente un aporte desde América Latina, y en ese marco, basado este encuentro en el convenio de Faro, me pareció oportuno contribuir desde América Latina con la visión de lo que ocurrió el año pasado con el documento de Mondiacult, tras 40 años del documento original, que fue firmado, que fue suscripto en México, un documento que buscaba poner en primer plano el rol de la cultura en el marco de las políticas culturales, de las políticas públicas. En ese sentido, me parece que es fundamental reflexionar sobre algo que hemos venido conversando a lo largo de las distintas charlas, que tiene que ver con el cambio de paradigma del patrimonio, sobre todo para América Latina, ese patrimonio que estaba anclado a una visión histórica, de la historia oficial, digamos, o a la apreciación o a la valoración estética exclusivamente. Ese paradigma que hoy ha cambiado, demostrándonos que el patrimonio no es algo estático, sino que es algo dinámico, cambiante, vivo, y que hoy requiere ser abordado desde distintos enfoques, desde distintas miradas para lograr una profundización en el tema, pero al mismo tiempo generar abordajes verdaderamente integrales, para una comprensión general del tema. Al mismo tiempo que el patrimonio no es algo exclusivo de la academia o de los centros especializados, sino que es algo que realmente nos involucra a todos, que como decían recién, implica la biodiversidad, los paisajes, los procesos históricos, los intercambios sociales y poblacionales, devenidos a lo largo del tiempo. Bueno, esto de que hablar de patrimonio hoy no es solamente mirar al pasado, sino mirar al presente, actuar en el presente para proyectar al futuro y poder legar a las generaciones venideras, no solo objetos materiales y no solo tradiciones y hábitos desde el punto de vista inmaterial, sino el saber cultivar, como decían más temprano. Bueno, en ese sentido, hace 40 años atrás, en la cumbre de Mondiacult, se estableció un vínculo irrevocable entre cultura y desarrollo. En ese momento se afirmaba que solo puede asegurarse un desarrollo equilibrado mediante la integración de los factores culturales en las estrategias para alcanzarlo. Y con respecto al patrimonio, ese documento específicamente sostenía que el patrimonio cultural no es solo el conjunto de monumentos históricos, sino la totalidad dinámica y viva de la creación del ser humano. Hasta ese momento, el derecho a la cultura, por supuesto conteniendo al patrimonio, estaba expresamente reflejado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas de 1948. Específicamente, en el artículo 27, se comentaba el derecho de todo individuo a pertenecer a una cultura dando lugar al derecho individual. Bueno, los cambios que se han dado en los últimos años han dado lugar a que, más allá de un derecho individual, hoy nos ocupemos de un derecho colectivo, que de alguna manera desde América Latina, esto ha quedado contenido, reflejado en la modificación que las distintas constituciones nacionales atravesaron en los años 90, dando lugar a ese derecho colectivo y a las voces minoritarias dentro de estos procesos culturales. Es cierto que en la actualidad presenta numerosos frentes que constituyen, como comentábamos, un riesgo vital para la integridad de las comunidades, la pérdida de la biodiversidad, las consecuencias del cambio climático, los peligros naturales, las amenazas sanitarias que muy recientemente hemos padecido, los desafíos de la cultura digital, los conflictos armados que estamos atravesando, los movimientos poblacionales, el crecimiento urbano descontrolado, la práctica del turismo de manera desequilibrada, el acceso desigual a la cultura, podríamos seguir enumerando. Bueno, y en ese sentido, entonces, desde América Latina, en el marco de esta reunión, de esta cumbre que se hizo el año pasado, en conmemoración a los 40 años de ese documento, se convirtió, digamos, en un momento oportuno para reflexionar, a 40 años, en qué estado se encontraba la cultura frente al desafío de incluirla en las políticas públicas. Y la verdad es que el panorama no resultaba alentador. En ese marco, Audrey Azulé, directora general de la UNESCO, expresó que la cultura desempeña un papel fundamental en nuestras sociedades. A través de ella, cada uno puede descubrir su humanidad común y convertirse en un ciudadano libre e ilustrado. Es la columna vertebral de nuestra sociedad y, sin embargo, a pesar de los avances, todavía no ocupa el lugar que merece en las políticas públicas y en la cooperación internacional. En ese marco, entonces, Mondiacult 2022 constituye una poderosa señal para cambiar esta situación. La declaración adoptada, entonces, tras 40 años de este documento original, se convierte en un compromiso de acción, en un nuevo llamado de acción. En el marco de este encuentro, desde el ámbito latinoamericano, los comités nacionales de ICOMOS nos reunimos para elaborar un documento que aportara al conjunto de la visión sobre el tema de la cultura, pero específicamente desde nuestra visión, desde la visión latinoamericana. Participamos los comités nacionales de ICOMOS-LAC, como se llama a la región, ICOMOS Latinoamérica y Caribe, los países de Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Honduras, México, Panamá, Perú, Uruguay y, por supuesto, Argentina. En este documento, que, bueno, es interesante, después se los puedo compartir, elaboramos una serie de recomendaciones, que es lo que me gustaría comentar ahora con ustedes. En primer término, el reconocimiento de la diversidad cultural, el respeto por los derechos humanos y la participación de las comunidades, integrando los saberes ancestrales, como factor de resiliencia y como recurso para desarrollar políticas culturales. También reconocer el valor de la cultura en las estrategias de educación y formación. Desde ayer venimos repitiendo esto, que es como una deuda pendiente, que todos estos temas estén presentes en las currículas, en los programas, con mayor fuerza, sobre todo en lo que respecta al patrimonio en general. Y al mismo tiempo, que esto de desarrollar políticas educativas que tengan estas miradas, estos abordajes, serían realmente estrategias muy buenas frente a la problemática, a los efectos abrumadores, diríamos, de la globalización, como mencionábamos recién. Bueno, también que resulta esencial establecer vínculos, tender redes para lograr enfoques multidisciplinares, abordajes amplios, innovadores, que creo que es un poco lo que estamos haciendo aquí, en este encuentro. También, lo que comentabas hace un momento, lo que tiene que ver con el desarrollo de instrumentos, marcos normativos, documentos, pero que más allá de la generalidad, que sean apropiados para las realidades locales, que surjan desde el seno de las comunidades para que tengan después una aplicación real. O sea, ese ida y vuelta, desde la realidad local al marco normativo global, general, compartido, pero que logre finalmente una aplicación real, que no se quede en el terreno de lo teórico, sino que se convierta en una herramienta verdaderamente práctica. También, un punto, acordamos un punto frente a la acción climática, el patrimonio cultural, los conocimientos, las habilidades tradicionales de gestión ambiental, son componentes esenciales para responder al cambio climático y lograr aportar o contribuir a las ambiciones del Acuerdo de París, como algo realmente importante. También, tener en cuenta una visión plural que convierta al patrimonio en un punto de convergencia y en un referente de la identidad y de la diversidad de las comunidades. Y para eso es fundamental la inclusión de las comunidades en la toma de decisiones, en el proceso de patrimonialización. No ese patrimonio impuesto, sino la construcción del patrimonio desde la sensibilidad misma de cada comunidad. También, como recomendación, la práctica sostenible del turismo, para lograr un equilibrio entre los visitantes y las comunidades receptoras. También el tema de la financiación, de tener en cuenta la posibilidad de generar fondos que los gobiernos tengan en cuenta políticas para destinar ingresos o dividendos para la recuperación patrimonial y para la elaboración de políticas culturales generales en torno a estos temas. También nos preocupó y nos ocupó la posibilidad de crear programas de sensibilización y difusión de buenos casos, de casos de buenas prácticas y de intervenciones apropiadas sobre el patrimonio cultural, estableciéndonos vínculos internacionales para aprender de esas buenas prácticas y poder aplicarlas. Y, finalmente, la selección de puntos personal que he hecho sobre el documento. Después, como les decía, se los puedo compartir. La importancia de elaborar registros documentales, archivos, catálogos, inventarios sobre el patrimonio cultural, como una fuente de preservación y como punto de partida a posibles intervenciones que faciliten las decisiones sobre esos bienes. Bueno, en definitiva, desde América Latina, nuestro aporte tiene que ver con estos temas, buscando la manera de establecer vínculos que nos permitan a todos enriquecernos en la discusión de estos temas, pero sobre todo llevar a la realidad la posibilidad de aplicar estos conceptos que tienden a buscar nuevas calidades de vida en torno al patrimonio y a la cultura en general. Muchas gracias. ¿Qué pasó el micro? Espera, voy a buscar. Gracias, María Gabriela, por este focus en la aplicación. Tenemos mucho que hacer juntos. ¿Habemos, Bárbara, tiempo para una o dos preguntas? Sí, sí, tenemos tiempo. Hasta las dos. Hola, ¿qué tal? Sí. Sí, muchas gracias a todos. No, no se enciende. Espera, ¿está encendido? Sí, a ver ahora. ¿Ahora? Sí, ¿se escucha? Se escucha detrás, sí. Bueno, muchas gracias a todos, ha sido súper interesante. Yo quería hacer una aportación a lo que ha explicado la señora Ressler sobre la relación entre el arte de la piedra seca para optimizar el territorio natural y la práctica de la agricultura con la experiencia que tenemos en Mallorca con la Serra de Tramontana, que, como sabéis, fue incluida en la lista del patrimonio de la humanidad como paisaje cultural en 2010. Precisamente la Serra de Tramontana, que gracias a la visión de un noble austríaco que llegó a Mallorca a principios, en finales del siglo XIX y luego permaneció hasta el siglo XX principios, el archiduque Luis Salvador consiguió proteger una gran extensión de territorio conservando, sobre todo, la diversidad forestal, que hoy en día todavía actúa como una especie de filtro del aire caliente que nos llega de la península y lo enfría y favorece un mayor bienestar y un clima estable para la agricultura. La Serra de Tramontana fue incluida en la lista del patrimonio de la humanidad por varias razones, aparte de la armonía entre la acción del hombre y la naturaleza, por la existencia y porque había todavía mucho patrimonio etnográfico, por las terrazas del arte de la piedra seca que ha comentado, la existencia todavía de conductos de época islámica, los cultivos tradicionales y las formas de vida integradas que todavía permanecen ahí, caminos, molinos de agua, etcétera, etcétera. Hay que decir que la Serra de Tramontana es hoy en día uno de los lugares de mayor calidad de vida del mundo. O sea, tenemos encuestas, aparte de Mallorca en general, Palma como ciudad, pero la Serra de Tramontana es un lugar que ha mantenido el tipismo de las construcciones típicas mallorquinas, no se permiten edificios altos, no se permiten excesos, las carreteras han mantenido su tipismo, no se han abierto autopistas para que pasen los autocares de turistas. ¿Es protegido o es amenazado? No, no, esto es así. Por la carretera de la costa hubo un intento de hacer una doble vía para que pasaran autocares de mayor tamaño y hubo una gran manifestación y la sociedad consiguió pararlo. Lo que quiero decir es que esa inversión en territorio está protegida, claro, está protegida por el compromiso con UNESCO y también por deseo de los mallorquines, porque eso es un gran bien. De la comunidad local. Entonces, yo a los que no conozcan Mallorca les invito a que un día se decidan a visitar la Serra de Tramontana y que puedan comprobar esa maravillosa integración de paisaje en el que hay patrimonio antiguo, anterior al presente y también las aportaciones del presente. Por supuesto, el patrimonio es vivo y dinámico. Quería hacer solo esta aportación y disculpad la extensión. Muchas gracias. Gracias, gracias. Sí, yo voy a tratar de ser corta, por eso lo he escrito. Primero, saludar la reflexión sobre calidad de vida de esta mesa y había tratado de analizar a qué entendemos por calidad de vida. No solo los temas básicos de comer, tener vivienda o tener trabajo, sino que quisiera que desde la Convención de Patrimonio Mundial se reflexionaría también sobre los temas de tener derecho al reconocimiento cultural, posibilidad de trascender, posibilidad de tener un futuro. Me voy a referir al siguiente tema, la falta de protección que han tenido muchos de los medios de vida del comercio o los oficios ancestrales de muchas de las ciudades, por ejemplo, que han sido declaradas Patrimonio Mundial. Yo he nacido en una ciudad Patrimonio Mundial, pero hice mi tesis estudiando ciudades de Patrimonio Mundial aquí en España y descubrí que muchos de los oficios que se desarrollaban y que eran los que les daban trabajo, voy a poner el ejemplo claro y me vais a entender, de Toledo. Los artesanos que trabajaban el acero toledano han sido desplazados totalmente por los productos chinos que vienen. Es decir, el comercio local no ha sido protegido en absoluto porque en los documentos de protección de las ciudades Patrimonio de la Humanidad se contemplan un montón de elementos monumentales, pero no se habla del quehacer, de la vida, de la economía de esos sitios. Y mi reflexión va a ello. Deberíamos en este tipo de reuniones traspasar esas barreras sobre monumentalidad y hablar de eso, de que mi medio de subsistencia, cuando yo produzco, pertenezco a una cultura, se respete y por lo menos se difunda y se traslade a todo el mundo. Y en esto me voy a referir como peruana al hecho de que un montón de productos nuestros ahora, de la gastronomía peruana, no sean reconocidos en el mundo en su origen. La quinoa, que ahora le han puesto quinoa, la patata, en fin. Es decir, no hay un reconocimiento. Entonces me identifico con estos artesanos toledanos que están perdiendo su medio de vida porque dentro de poco será mundial, pero los propios peruanos no recibirán ningún reconocimiento ni nada y no podrán generar un medio de vida a raíz de esa gastronomía. Gracias. Sí. Muchas gracias. Muy importante contribución. Mertil quiere una breve respuesta, reacción. Sí, a las dos intervenciones. Creo que en Mallorca el sitio de patrimonio mundial de Tramontana es un buen ejemplo. Es un ejemplo también de la relación entre dos convenios. El convenio de la Convención de Patrimonio Mundial y la Convención de Inmaterial, de salvaguarda de elementos inmateriales y he visto en mi pueblo en el sur de Francia la transmisión de conocimiento de la construcción de piedras secas con los jóvenes de diferentes regiones de Europa. Es maravilloso. Sobre la cuestión de derechos humanos y el patrimonio es una discusión más amplia de muchos años con ICOMOS, con muchas publicaciones también y una discusión especialmente con los indígenas de diferentes regiones del mundo. Es un problema de todas las convenciones, son afirmados para los estados partes y no para las comunidades y los indígenas. Y en enero es una reunión en Geneva con un grupo, una asociación de todos los indígenas del mundo para hablar de la implementación de la Convención de Patrimonio Mundial. Y creo que es el momento de trabajar conjuntamente también sobre los sitios guías de la FAO, sobre la comida, la quinoa, los diferentes productos. Y es una posibilidad de avanzar. Gracias. Luis Bonet, Universidad de Barcelona y coordinador del proyecto europeo Charter. Manuel Lucena ha citado una demanda que recibimos muchos y que creo que merece una reflexión, que es esa demanda sobre turismo de alto poder adquisitivo. Yo creo que hemos de ser capaces de tener una respuesta distinta a esta demanda que evidentemente tiene una cierta lógica por parte de los actores políticos locales. Yo creo que nosotros hemos de luchar por un turismo de calidad. El turismo de calidad no es el turismo de alto valor adquisitivo. El turismo de calidad es aquel que es capaz de interactuar con la cultura y las personas locales. Y por lo tanto, hemos de construir espacios de interacción desde nuestros proyectos culturales. Hemos de trabajar concienciando a los actores locales sobre el hecho de que realmente el patrimonio, la cultura, es un eje vertebrador de nuestro desarrollo, pero el desarrollo no solamente económico, sino que va más allá. Yo creo que esto es un elemento que, a partir de lo que decía Manuel, que estoy convencido que comparte la mirada, pero que me parecía interesante porque si no a veces estamos demasiado a la rueda de una mirada economicista. Soy economista, por lo tanto, conozco bien mis colegas y creo que en ese sentido hemos de ir más allá. Gracias. Manuel. Muchas gracias. Estamos completamente de acuerdo, pero yo creo que hay un contexto y ahí Juan Guillermo seguro que puede comentar algo que tiene que ver con cómo, más allá de Europa y también en Europa, hay áreas en las cuales estamos blindando en escenarios de lo que se ha llamado siempre la cooperación al desarrollo. Y en estas áreas, casi de emergencia humanitaria, en algunos casos o directamente de emergencia humanitaria, bueno, pues resulta que esa apreciación de la fórmula mágica del turismo de alto valor adquisitivo, que por supuesto es comprar rápidamente por las maquinarias clientelares y populistas y por los poderes locales, bueno, pues crea una situación de enorme riesgo para las personas y para el patrimonio. Pero por supuesto coincido completamente con usted en que hay muchas materias que trabajar ahí. Por otro lado, bueno, pues quizá la experiencia de Cartagena y de Colombia es muy interesante. En el año 92 se pusieron en marcha todo el trabajo de las famosas escuelas-taller, que fue una iniciativa pionera y que, bueno, pues en otros sitios de América también, fue capaz de consolidar una serie de oficios locales tradicionales, de reintroducir tejidos de talento humano. O sea, hay maneras de hacer las cosas distintas a las de los diktat que tienen que ver con esta estrategia de gentrificación masiva, para entendernos que produce efectos de enorme distorsión en cualquier lugar, pero especialmente en entornos de mayor dificultad añadida. Y yo le voy a pedir a Juan Guillermo una intervención, porque él conoce esto mucho mejor que yo, si es posible. Juan Guillermo. Gracias, Manuel, por el rebote de esa pelota que llegó directo a la cara. Pero efectivamente eso es lo que está sucediendo en Colombia en este momento, por, digamos, unas necesidades que son muy distintas a las europeas, en donde básicamente el sobrevivir es el objetivo fundamental de buena parte de la población en este momento. Y que ve en esa alternativa de ese tipo de turismo, de gente que tenga dinero para gastar en muchas cosas, independientemente de lo que haga. Y Cartagena de Indias desafortunadamente se ha convertido en un destino turístico de droga, sexual, que le ha perdido, digamos, la esencia del sitio y se ha convertido, digamos, en otra cosa. Esto de patrimonio mundial juega un papel secundario para la mayoría de la gente, no tiene absolutamente ningún sentido, insisto, es un tema de mera supervivencia, en donde es que llegue alguien que tenga el dinero suficiente para gastar y para garantizar esa supervivencia. Yo creo que, insisto, en estas discusiones, pues los temas y las necesidades entre Europa y América son tremendamente diferentes y bueno, ustedes ya están moviéndose en otro tipo de discusiones. Nosotros vamos, como lo dijo María Gabriela, a la práctica. Tenemos que resolver cosas prácticas como el acceso a la educación, a la comida, vivienda, a otra serie de recursos que aquí seguramente ya no son motivo de discusión y están relativamente resueltos. No sé si con eso logre aclarar el asunto. Muchísimas gracias. ¿Y la última? La última. Eso es. ¿O podemos, eso es la última o podemos prender? No. Eso es la última. Bueno, vamos a ver, como broche de cierre voy a hablar de una cosa muy básica. Estamos en la ciudad patrimonio de la humanidad, entonces la calidad de vida en el casco monumental es un problema muchas veces por la inercia de la administración para dar permisos. O sea, hablamos de cosas básicas como que a la gente le encanta vivir en el casco antiguo, pero tú necesitas poner un cuarto de baño y es un problema de años. Necesitas arreglar la escalera, poner un ascensor. Eso es un problema del día a día horrible de todos los cascos monumentales. Y ya que estamos aquí en Santiago, yo quiero poner el dedo en la llaga de muchas veces la indolencia de la administración que no te acompaña para conseguir esto, una calidad de vida en lo que realmente te corresponde, que es vivir la gente mayor en su ciudad. Entonces, poner un salvo a escaleras, poner un salvo a escaleras, se convierte en una misión imposible y echa a la gente de los cascos monumentales. Nada más. Muchas gracias. Las administraciones públicas hay siempre una inercia, pero la sociedad civil existe para no permitir la inercia, para intensificar. ¿Puedo unas palabras de conclusión? Sí. Sí, para terminar, gracias a los participantes, a esa mesa redonda. Muchos mensajes para terminar, pero un mensaje me parece muy importante, ese mensaje de cambio de paradigma, cambio del tono. Querido Jorge, let's change the tone. Beethoven es una llamada de Beethoven, 200 años con el himno, con la novena sinfonía, el himno europeo, cambiar el paradigma, aplicar la lucha por la aplicación, lucha contra la inercia de administraciones públicas, una globalización que es cultural, o no es la vera globalización, pero haga una reflexión. ¿Podemos tener la calidad de vida sin paz, sin democracia, sin estado de ley y sin derechos humanos? Tenemos, necesitamos una cultura de paz, pero la cultura de paz, la paz no es solo ausencia de la guerra, es un concepto mucho más amplio, esa cultura de paz, debemos tener un compromiso junto, todo el mundo, España, Europa, todo el mundo, y en el pasado, con el Consejo de Europa, it was there, we had this motto, let's give the future to our past. ¿Cómo se dice? Dar un futuro a nuestro pasado. Dobbiamo cambiar. We have to give a past to our future. Un futuro senza pasado es muy peligroso, pero recordar y olvidar. Los dos conceptos muy, muy interesantes. Todo eso, gracias a mencionar el documento de Mundial de México, muy importante, que por la primera vez todos los países del mundo dicen que la cultura es un bien común, eso es un cambiamiento de paradigma, pero en esta movilización, es la declaración de Cáceres que dice que debemos añadir un nuevo objetivo de desarrollo sostenible que es la cultura. Y por final, gracias, gracias por portar la hispanidad en Europa, en Europa nuestra. Eso es la primera vuelta, siempre con Mertil, con los otros, hablamos siempre inglés, de aprender que todos podemos un poquito hablar español. Es una responsabilidad de España nuestra. Ahora, en 2026, 50 años de Europa nuestra, hacemos un otro summit, una cumbre europea de patrimonio cultural con la gente de Hispanoamérica. Y adesso, dicemos a nuestros socios, empezamos a aprender español. Adesso, para ser claros, en 2026. Gracias, buen apetit. Gracias. Gracias.